Hola, mi nombre es Dragón Rojo, hice este video porque me sentí inspirado en compartir con ustedes algunas de las cosas que yo hago, leo o practico. Hago esto no porque me sienta un maestro iluminado, repito, hago esto porque me sentí inspirado en compartir parte de mi proceso, cosas que me han ayudado y que quizás les puedan ayudar a ustedes. En este momento, en este video, quiero compartir con ustedes parte de la lectura del libro, La sabiduría de los chistes de Alejandro Kodorowsky, un libro que en su momento me ayudó bastante a entender que para aquel que quiere aprender, para aquel que quiere escuchar, cualquier cosa puede ser un maestro. Escuchen esto que viene en la página 23. Todo es iniciático. Una carta de tarot es iniciática. ¿Por qué? No por la verdad que transmite, sino por las proyecciones, asociaciones e ideas y reflexiones que ella despierta. Un iniciado es una persona que utiliza todo lo que le cae en las manos como símbolo y objeto de sabiduría. Lo que hace Alejandro Kodorowsky en este libro es demostrarnos que incluso los chistes son elementos para extraer sabiduría, son dignos de extraer conocimiento. Por tal motivo, él utiliza algunos chistes y los analiza para que nosotros podamos ver ese conocimiento oculto. Escuchen este. Página 33. De Yavu. Un francés y un belga están en el cine. Te apuesto 100 francos a que el vaquero que monta el caballo se va a caer, dice el francés. De acuerdo, acepta el belga. Diez minutos más tarde, se cae el vaquero. Muy bien, conce del belga. Te ganaste 100 francos. Ya había visto la película, confiesa el francés. Yo también, pero nunca me habría imaginado que el vaquero se iba a caer también en esta segunda ocasión que veo la película. Hasta ahí el chiste y continúa Alejandro Kodorowsky. Me preguntaba qué lección podía extraer de este chiste cuando de repente me di cuenta de que con frecuencia me tocaba con situaciones como esta. En verdad las veo por todas partes. El ejemplo típico es un individuo que declara, me casé con una mujer que no me amaba y me abandonó. Cinco años más tarde, el mismo hombre señala, me casé con una segunda mujer que no me amaba y me abandonó. Diez años después, ese mismo sujeto dice, nadie me ama, pues mi tercera persona acaba de irse. Se diría que él cree que la película que está grabada en su cerebro va a cambiar. Mientras tanto, no hace más que repetir y repetir emocionalmente el mismo acto. Se trata de algo común, los ciclos repetitivos. Y yo aquí te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú te has visto inmerso en una situación semejante? Ya sabes lo que va a suceder y sin embargo vuelves a caer. Haces las cosas de la misma manera, piensas las cosas de la misma forma. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Dice un analista espiritual, quizás se escuche raro esto de analista espiritual, pero bueno, yo lo voy a manejar así en este momento. Dice, convirtámonos en adultos de Dios, maduremos, dejemos de repetir y repetir y repetir hasta el cansancio, sentimientos, pensamientos, caducos, que ya no corresponden, quizás en algún momento sirvieron, pero llega el momento en que dejan de funcionar. Bueno amigos, me despido, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, si quieren compartir conmigo comentarios o sugerencias, por favor háganlo en nuestra página, CEN Cuentos Coas, y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!